¡Hola muñecas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. En esta ocasión les traigo el siguiente video de los mejores productos de maquillaje y en esta ocasión voy a estar hablando con respecto a los iluminadores en cualquier tipo de formato. Y bueno, pues espero que les guste y vamos a comenzar. Y bueno chicas, pues vamos a comenzar con este video. Todos los productos que les voy a estar mostrando son en formato polvo porque la verdad sí quiero hacer un video especial de los iluminadores en líquido. A mí me gustaría hablar personalmente de eso. Si a ustedes les interesa, déjenmelo en los comentarios y posteriormente estaré haciendo ese video. Y bueno, pues voy a comenzar en cuestión a los productos de los más caros a los más económicos y quiero empezar, yo creo que posiblemente sería con este producto que es de la marca Too Faced. Estos son unos iluminadores que vienen en formato como de corazón. De hecho ya hay algunas marcas muy económicas que manejan como los Dupes, pero yo siento que no tienen nada que ver. Estos son los iluminadores Love Light Prismatic Highlighter. Y tengo dos tonos. Este es en el tono Rye of Light y este es en el tono Blinded by the Light. No recuerdo cuál fue el primero que llegó a mi colección, pero creo que sin duda fue este rosa. Y bueno, yo quiero que chequen ustedes cómo ya lo tengo gastado. Ya ni siquiera se ven las letras que tiene porque originalmente tenía unas letras ahí. Y les voy a hacer un swatch del iluminador. Yo siento que estos son de los mejores iluminadores que hay en el mercado. Por ejemplo, también tengo de la marca Tarte. Pero ni siquiera ese siento que se le parece a este. Este tiene unos pequeños glitters así muy, muy, muy chiquititos, casi imperceptibles. Y al momento que lo difuminas queda súper bonito el iluminador. A mí me gusta muchísimo el acabado. Y particularmente yo utilizo el que es rosa como para la zona de las mejillas. Y este que es como dorado para la zona de la nariz, del arco de la ceja. Todas esas situaciones que ya son un poquito más llamativas para que no se vea demasiado cargado aquí. De la marca Milani. Y son los iluminadores Strobe Light. Este tipo de iluminadores me gustan mucho. De hecho, yo ya tengo también creo que dos o tres de estos. Pero este es mi favorito. Tengo dos exactamente de este tono. Y me gusta mucho en primer lugar la presentación. Y en segundo lugar el tono o el acabado que tiene. Y les voy a dejar el swatch aquí. Siento que ese se parece mucho a los de Too Faced. Con la ligera diferencia que al de Milani no se le notan casi los glitters. Todavía se le notan un poco más a los de Too Faced. De manera particular, en mi caso no tengo ningún problema con que se note el glitter o no. Sí conozco chicas que son así como súper meticulosas en las que no se note. Pero a mí pues eso no como que no me importa mucho, ¿no? Y este es el tono número 01 After Glow. Y me gusta mucho, pero no para la zona como de aquí, sino nada más para nariz y todas esas cosas. Que no sean las mejillas porque de repente siento que se ven demasiado cargadas. El costo de estos productos, bueno y también de los de Too Faced. Estos me parece que me costaron 400 y este me costó 150. Y los compré en la página de Marlene. Les voy a dejar el link aquí abajito por si les interesa. Producto de la marca de Wet n Wild. Definitivamente tenía que sacar este producto porque es de los mejores iluminadores que existen. Me encantan, la verdad. Y este es el Mega Glow. Y en particular este es el uno que estuvo así como mucho de tendencia. Que es como rosita, pero aquí no hay en el nombre. Bueno, el caso es que si puedo se los voy a dejar aquí abajo en la caja de información el nombre. Pero es este así como que fue el más famosillo que se quedó. La verdad es que cada que lo uso me gusta nada más utilizar la parte que no tiene la figura. Porque quiero que la figura perdure. Y bueno, les voy a dejar aquí el swatch. Si se dan cuenta es muy bonito porque no es necesariamente rosa como el de Too Faced. El de Too Faced sí se ve mucho más rosa. A este siento que se le ven todavía menos las partículas de glitter. Pero sí se alcanzan a ver más o menos. Ya difuminados se ven similares. Pero este es que siento que es como una combinación entre dorado, bronce y rosa. Me gusta muchísimo este iluminador. Aunque casi no lo utilizo por lo que ya les acabo de mencionar. El que más llego a utilizar es el de Too Faced. Pero igual me gusta mucho. Y el costo es más o menos como de $120 a $150. En las tiendas de Bellissima es donde pueden conseguir este iluminador. Creo que el siguiente tiene que ser mi favorito de este video. Y pongan mucha atención porque a pesar de que no es el más caro, sí es el que más me gusta. De hecho ese es el que traigo el día de hoy. Lo traigo acá, lo traigo acá. Pero en cantidades diferentes y de manera diferente como difuminado. Y estoy hablando de este producto de la marca de Prolux. Es el highlighter en el tono 02. Yo tengo dos de esta marca y en este tono específico. Y les quiero enseñar el primero que fue el primero que compré y que empecé a utilizar. Y vean cómo está de acabado. De hecho de aquí voy a agarrar el producto para hacer el swatch. Y este solamente ya lo tengo en mi cuarto porque obviamente puede ser un desastre si lo saco y se me llega a caer o algo así. Y este ya es como que el que más estoy utilizando para llevarme la bolsa y cosas así. Pero quiero que pongan mucha atención. Ninguno se le compara a este de Prolux. Este es el Champagne. Y es el mejor iluminador que yo he tenido. Me encanta. Y siempre que alguien así como que me pregunta qué iluminador se puede comprar. Yo les digo que este. Siento que no tiene nada. O sea tiene unos brillitos pero no es glitter. Y me encanta muchísimo el acabado que da este iluminador. Yo lo utilizo del diario. Y ya sea que lo utilice como para looks. Como el que traigo ahorita que son como naturales. O looks bastante más producidos. Me gusta mucho utilizar este iluminador. Es el mejor iluminador que yo he encontrado en el mercado. Y que es súper barato porque me cuesta como de 50 a 60 pesos en el centro. Así que se los recomiendo. De verdad deben de tener este iluminador. Si no tienen ninguno. Si tienen la intención de comprar uno que se note muchísimo. Y bueno ya casi por último. Les voy a mostrar este de la marca Bisú. Este me cuesta como 25 pesos en el centro. Y a mí me gusta mucho porque es un iluminador muy natural. A mucha gente no le gusta por el glitter que tiene. Pero yo no tengo problema en eso. Miren es este de aquí. Es como doradito, amarillito. Muy bonito me gusta mucho. Pero este casi no lo utilizo. Porque si se llega a ver un poquito más como... O sea si se dan cuenta. De todos como que este es el que se ve menos natural. Pero de todas maneras me gusta mucho. Y es una muy buena opción para empezar como con iluminadores. Y bueno pues sí. Está bastante bueno y está muy muy económico. Y por último les quiero mostrar uno que no tiene mucho tiempo que llegó a mi colección. Por eso se los quise enseñar. Porque tiene aparentemente poco que llegó. Pero me ha encantado. De hecho ese es el que traigo en la zona de las mejillas. No sé si se alcanza a ver mucho. Porque tampoco me gusta que se vea demasiado. Me gusta que se vea. Pero que se vea de alguna manera natural. Y es esta paleta de la marca L'Oreal. Que es la True Match Lumi Glow Nude. Esta es en el tono 760 Monkey Set. Y el que traigo aquí es este tono de acá que se llama Venus Venus. Este se llama Moonlight. Y les voy a hacer swatch a dos. Y le voy a hacer swatch a este que es el Júpiter. Y al Venus Venus. Y se los voy a dejar aquí abajito. Si se dan cuenta son tonos un poco más en tonalidad bajitos. A los que están aquí arriba. Pero precisamente por eso me gusta. Porque se ven muy muy naturales. Y no dan la impresión así como que traes demasiado iluminador. Yo sé que hay personas que saben trabajar demasiado bien. El caso del iluminador. Pero la verdad es que a mí todavía como que no me termina de convencer. Voy como que poco a poco. Entonces por eso es que esta paleta me ha gustado muchísimo para el diario. Llego a utilizar el tono Moonlight en las cejas. Y este tono en lo que tiene que ver con las manzanitas. O donde va el rubor. Y me gusta mucho el acabado de esta paleta. Así que si pueden conseguirla. Yo también la conseguí en la página de Marlene Soto. Y está bastante bastante bien. A mí me gusta muchísimo. Estos son los mejores que hay en mi colección. Así que bueno pues espero que este video les haya gustado. No se les olvide darme me gusta en este video. Y si quieren el video de los iluminadores en líquido. También déjenmelo en los comentarios para que lo programe. Lo pueda grabar posteriormente. Ya saben que yo las quiero mucho. Les mando muchos besos. Y nos vemos muy pronto en el siguiente video. Bye.